Buenos días, jóvenes. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema importante. ¿Por qué? Porque nos proporciona muchos datos que para nosotros son interesantes, importantes para realizar pues una serie de fórmulas, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a ver la tabla periódica. Pongan mucha atención, por favor. Vamos a ver un video para que vayamos entendiendo de qué trata este tema. En el mundo existen muchos elementos y cada uno de ellos está clasificado en la famosa tabla periódica, pero de seguro no sabes lo difícil que fue llevarla a tu papelería más cercana. Es por eso que hoy te presentamos la historia de la tabla periódica. Hace algunos cientos de años, en 1669 para ser más precisos, Heinenbrandt, un alquimista muy entusiasmado, descubrió el fósforo sin darse cuenta de que había descubierto un elemento químico. Lo llamó fuego frío, nombre bastante curioso para algo que viene de la orina. Nuevos descubrimientos se realizaron con el tiempo y la necesidad de ordenar los elementos de forma efectiva comenzaba a ser un problema. Dalton propuso un sistema de símbolos para determinar los elementos, mientras que Berzelius mejoró e implementó la idea de Dalton haciendo la lógica más comprensible. Sin embargo, todo empezó a tomar lugar en 1817, cuando un científico llamado Johann Dovegeiner hizo observaciones específicas sobre el peso atómico del estroncio, el calcio y el bario. Además, en el año de 1829 propuso que en la naturaleza existían triadas de elementos de forma, que el central tenía propiedades que eran un promedio de los otros dos miembros, dando forma a la famosa ley de las triadas. Para 1862, Saint-Quintois propuso una clasificación periódica de los elementos en forma de elipse que llamó caracol telúrico, que consistía en un cilindro donde fueron colocados los elementos en función creciente de sus pesos atómicos, de tal manera que la generatriz intercepte a los elementos de propiedades semejantes. Pero Newlands no se quedó atrás, ya que en 1864 publicó su versión de la tabla periódica y propuso la ley de las octavas. Esta ley establecía que un elemento dado presentaría unas propiedades análogas al octavo elemento siguiendo la tabla, como una partitura en un pentagrama. Meyer, por su parte, construyó una tabla extendida en 1869 que competía directamente con Mendeleyer, el cual dio un salto enorme en la tabla periódica. Él decía ante la comunidad científica. Sí, claro, mi tabla ordenó los 63 elementos conocidos. Fueron clasificados en orden creciente en su peso atómico, en series y en grupos. También asigné las valencias y muchos rasgos que diferenciaban a los elementos entre sus grupos. La tabla de Mendeleyer permitió tener una visión general de las clasificaciones de los elementos, al grado de predecir futuros descubrimientos. Sin embargo, aún faltaban muchos detalles que pulir. Los trabajos de Lord Ridley y William Ramsey entre 1895 y 1898 permitieron identificar los gases nobles y organizarlos. En los últimos pasos para llegar a la tabla periódica que tenemos hoy en día se encontraba Mosley, en 1913. Demostró que los registros de la emisión de rayos X de los átomos pueden ordenarse en forma sucesiva y dedujo que existe un orden numérico en el que pueden ser colocados los elementos con base en ello, en lugar de seguir el de los pesos atómicos utilizado por Mendeleyer. Finalmente, Alfred Werner, profesor de química en Zurich, recibió el Nobel por su trabajo sobre la teoría de coordinación de los compuestos complejos. Dio una forma diferente a la tabla periódica, solo con la ayuda de comparaciones y analogías entre las propiedades. La forma se asemeja a la tabla larga que manejamos hoy en día. Y eso es todo. Varios cientos de años, muchas mentes, y tú ya puedes ir a comprar tu tabla periódica a la papelería. Muchas gracias. Bueno, chicos, ¿cuál es la actividad que van a realizar el día de hoy? Bueno, ustedes ya vieron, analizaron, ¿sí? La información en el video. Con esta información que ustedes obtuvieron, van a realizar una línea del tiempo sobre la tabla periódica. Quienes aportaron información para realizarla, cómo la ordenaron. Todo lo que vimos en el video lo vamos a plasmar en una línea del tiempo, ¿sí? Y nos vemos más tarde para ver cómo les quedó su actividad. La pueden hacer en hojas de color iris o en hojas blancas y la pegan en su libreta. Recuerden que es muy importante anotar el número de actividad y la fecha. Bueno, ahora sí, nos vemos más tarde. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.